Desde Bolivia Perfección de vida Nada es imposible, trato no perderte Cristo me dio mi alma momentos de dolor Qué triste había sido vivir sin tu amor Cristo me dio la vida, ahora soy feliz Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Para toda la juventud Allá Aguadas Biscicudis Que Dios prometida Eso Nada es imposible, trato no perderte Cristo me dio mi alma momentos de dolor Qué triste había sido vivir sin tu amor Cristo me dio la vida, ahora soy feliz Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Y cómo se goza, el hermano, franos, agua de vida, internacional Eso 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 Olvidarte, olvidarte, nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Olvidarte, 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 nunca olvidaré Lo que pasa por mí, jamás lo olvidaré Y nos vamos a toda Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz y toda Cuyabamba Eso, eso, eso ¡Suscríbete al canal!